¿Qué es el Instituto Estatal Electoral? Nos informa que tuvieron que hacerlo en una sede alterna porque lógicamente las oficinas del IEPCO están tomadas, son 58 los municipios donde ya resolvieron que sí, sí avalan las elecciones que se realizaron. Por ejemplo, está en los municipios de Abejones, Monjas, Pluma Hidalgo, San Agustín Yatareni, San Antonio Monteverde, San Cristóbal Achiroac, San Francisco Jaltepe Tongo, San Jorge Nuchita, San Juan La Chigaya, San Juan Mixtepec, San Marcialo Zolotepec, San Mateo Cajonos y San Mateo Etlaltongo. Más adelante le doy a conocer otros municipios en donde ya el IEPCO avaló las elecciones y lógicamente a las autoridades electas por la población. Sin embargo, hay otras comunidades en donde la situación sigue siendo tensa. Ánimas Trujano y Santiago Atitlán Míjes es en donde hasta el momento no se encuentra esta situación de paz y armonía para que se convoque nuevamente a elecciones. Recordará que el fin de semana hubo incidentes de violencia en Ánimas Trujano. Hoy platicamos con Santos Pino Santiago, artesano originario de Arrasola, Jojocotlán y creador también de estas figuras que, como ya se lo comenté, han traspasado fronteras. No hay quien no conozca a los llamados alebrijes, estas figuras fantásticas, fantasiosas también, creadas en el Distrito Federal por un hombre, un hombre dedicado a la fabricación de piñatas, Pedro Linares, pero que al llegar a Oaxaca, pues es donde despuntan, donde trascienden. Hoy son dos comunidades las que realizan estas obras, San Martín Tilcajete y San Antonio Arrasola Jojocotlán. Pedro Linares, perdón, Pedro Linares, Pedro Linares es el creador de los Arrasolos. Santos Pino Santiago, pues ya conocimos que vendes tu primera obra en 100 pesos, esto seguramente no reeditó el trabajo que tú habías hecho. ¿Qué tanto se requiere, qué tanto tiempo se requiere, qué tanto esfuerzo y dedicación se requiere para realizar una obra de ese tipo? Mucha paciencia en primer lugar, porque hay que, ahora sí, sabemos claramente, muchos que hay que comprar la madera, el copal, ¿no? Que es el especialmente para eso. Tiene que ser único y exclusivamente para eso. Pues se pueden hacer de otras cosas, porque yo ahorita estoy haciendo de cedro, de cedro blanco, es muy blandito también. Pero, pues se lleva un proceso, ¿no? Desde lechura y hay que también modificar algo, porque fíjese que hay cosas que sí se rompen. Por ejemplo, el alivirige, ese que va ensamblado, yo lo sacaba del mismo, de la misma madera, pero viendo que por la pintura, como la pintura pues es elástica, ¿no? Se pegaba y se rompía y quedaba atorado. Entonces yo ya, yo ya pensé de, de meterle unos pedazos de palo de, pero de pino, para que así ya no, como las, las, los cuernitos que tiene aquí también son de, de madera, de, de pino, pues. Entonces, pero, entonces, bueno, sí hace la figura y sabemos bien que hay que poner al sol para que se seque, ¿sí? Se seca, se lija, porque yo solo he trabajado esto, yo no tengo ayudantes. Cuando hice las figuras grandes fue cuando sí tuve que meter como tres, diez trabajadores, pero esto yo los hago, yo los lijo y yo los pinto. ¿Cuántas obras has hecho a lo largo de tu vida como artesano? Bueno, ¿cuántas obras? No fue tan difícil, muchísimas obras, muchísimas obras, ahora sí que, créame lo que ni, ni en cuenta no se puede tomar, pero ya le digo, ese es el proceso, sí se lleva su buen tiempo, porque ahora sí, si veste cómo está la figura, hay que hacerle todo lo que está, o sea, esa figura es hecha auténticamente como que salí en Pedro Linares, por eso yo no, no casi, no dejo de ser la figura así. ¿Por qué? Porque es la auténtica, la número uno. El auténtico alebrije. El auténtico alebrije. ¿Y qué es lo que nos representa? Digo, vemos que tiene patas posiblemente de gallo, tiene alas, tiene cuernos, una lengua como de víbora tal vez. Eso es lo que dice Pedro Linares, dice alado y ponzoñoso, ¿no? Entonces, pues yo ahora sí, por lo que veo también, pues, ahora sí, como dijo usted hace rato, tiene muchas partes de distintas, una composición, pues, ¿sí? Y eso es lo que lo hace ser un alebrije, pues, así porque tiene mucha composición de varios animales. Yo por eso es lo que pienso, digo, tal vez Pedro Linares, ¿en qué se fijó de la figura para nombrarle alebrije? Santos Pino, ¿eres formador de nuevos talentos? Sí. Pienso, bueno, talentos, una pregunta, ¿qué? Nuevos artesanos. Nuevos artesanos, creador de nuevos artesanos. Sí, entonces tú, el conocimiento se ha transmitido a otras generaciones, has enseñado a otras generaciones. Sí, mire, yo no, yo como le vuelvo a repetir, porque sería una mentira que yo le dijera, yo he enseñado. No, los mismos artesanos se los han ingeniado para sacar sus figuras. Yo no puedo mentir como, como ahora sí, como este de aquí de Tircajete, como Manuel Jiménez, que yo enseñé. Mire, traigo un reporte donde sale por ahí de Estados Unidos que dice que él tiene escuelas. Si vamos a ver a Rasola, a ver qué escuelas hay, fíjate, tú la vi, ¿sí? ¿Qué escuelas? Dígame usted, si fueran a hacer una investigación, mire, sin temor a equivocar el primer artesano que le diga, ¿a dónde están las escuelas? ¿Qué Manuel Jiménez los enseñó? Y verá usted lo que le van a contestar. Si ese señor le pagaba a un muchacho que no sacara las figuras, que no las sacara, que mejor le ponía una tienda bien surtida, pero que no sacara, él solo quería ser, ¿sí? Por eso yo no, yo como le vuelvo a repetir, no puedo mentir, yo no he enseñado. Sí a uno de San Javier, que hasta por cierto, yo le platiqué, se le digo, ¿sabes qué? Por eso le digo que hay mucha cosa atrasada. Que le digo, ya no le voy a vender a Chimales, le digo, porque ahorita aquí no me doy a Basto en a Rasola. Pero después, cuando ya vio que, dice, oye, dice, Pindos, dice, ¿qué no dijiste que ya no le ibas a vender a Chimales? No, le digo, es que me pidió la última figura, le digo que ya la tenía. Ah, ya te puse en la torre. ¿Por qué? Le digo, por toneladas, por cajas, las mangas de la sierra, dice, de cualquier lugar. Por eso le digo que tuvo auge, pues, a distintos países. Le digo, bueno, le digo, todos tenemos derecho, le digo, de, ahora sí, de hacerla. Esta actividad identifica a la comunidad de Rasola como una población en donde se fabrica el alebrijes. Mire, qué bueno que me estés dando esa oportunidad, porque yo los alebrijes los saqué precisamente en la colonia donde yo vivo. Nada más que yo soy de Rasola y yo me fui para allá. Por eso es que se dice que cuna, arrasó la cuna de los alebrijes. Porque yo me fui para allá, pero los alebrijes los saqué en la colonia a donde yo vivo. Aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿En dónde? En la colonia Los Higos. ¿A dónde pertenece? Aquí a Jojo. ¿A Jojo también? Sí, a Jojo. Sí, dice aquí, Santos Pino Santiago, autor de los alebrijes en madera, colonia Los Higos, calle Higos, 122, Oaxaca, Oaxaca. Nada más que como yo soy de Arrasola y tuve que irme para Arrasola. Después allí a mi sobrina le compré un terrenito y, porque yo viví allí, el otro que tenía anterior lo vendí. Tuve que comprarle a mi sobrina y ya allí empecé a hacer. Fue cuando salió más demanda todavía. Santos, ¿hay apoyo institucional, apoyo de gobierno del Estado? Mire, para mí ahorita, como yo ahora sí estoy como escondido aquí en la colonia Los Higos, por eso a mí me dan por muerto en Arrasola. Y qué bueno que está saliendo esto, porque a mí me dan por muerto, que ya tengo, que soy millonario, que los alebrijes ya no tienen necesidad. Sí, hombre, es lo que dicen en Arrasola, y que ya me dan por muerto, pues. Y qué bueno que está saliendo esta extramisión, porque gracias a Dios vimos. Pero sí, le digo que, no, hombre, son tremendos allá. Yo, en el palacio, yo como hago, hacía figuras de piedra así, al estilo mixteco. Yo regalaba, cuando compusieron, allí me dice el arquitecto, oiga, señor, usted no regalaría esa piedra para ponerla allí en el kiosco, tú, David, que está allí. Sí, sí se la regalo, le digo, si se traza de mi pueblo, sí, se la regalo, pero sí le voy a decir una cosa, dígame, no se la van a aceptar, no se la van a aceptar, aceptar. Dice, ¿y por qué me dice usted eso? Si se la aceptan, ahí está, llévesela. Ya cuando regresa, dice, razón tenía usted, razón tenía usted, ¿y por qué es eso? Ay, señor, la envidia, la envidia, hay mucha envidia, ¿sí? Y no, no la aceptaron, no la aceptaron. Yo todavía le digo al señor, si quiere usted, yo le hago todo eso de piedra, se los hago, no ya tenemos trabajadores, dice. Envidia no reconocer el trabajo que usted estaba haciendo. No, es que no quiere que uno tenga fama, pues, pero yo, como vuelvo a repetir, a mí no me ha interesado la fama, a la verdad. Santos Pino, pero sí es necesario que los gobiernos estatales y federales tengan, o proporcionen apoyo real a los artesanos. Sí, mire, es que yo le dije eso porque, este, que le digo que yo no he tenido ninguna ayuda. No sé ahorita cómo estarán, que se oyen, que dicen que los van a ayudar y yo no, yo no lo he tenido, porque les digo, yo vivo acá abajo. Pero a mí sí me gustaría, me gustaría que todos los artesanos tuviéramos algo de apoyo del gobierno. Porque yo digo, yo estoy viejo, pero los jóvenes que van son los que deberían tener a un apoyo. Porque el apoyo mejor para mí sería su firme mucho de la madera. Yo, como fifa y rocarrilero, tengo contactos aquí, a donde quiera. Me decían, vente, aquí te damos la madera. Pero, ¿qué pasa? Sí me dan la madera, pero cuando usted sale a la carretera, ahí lo van a agarrar y, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con esto y todo eso? Pero a mí sí me gustaría, de veras, que dieran, siquiera, un pase, cómo se les libre para la madera, el gobierno, yo qué sé. Porque la madera es la base principal para el artesano. La materia prima. Claro que sí, la materia prima. Él es Santos Pino Santiago, artesano de Arrasola, creador del primer alebrije en Oaxaca, ya que una de los alebrijes, por cierto, obras que han rebasado fronteras. Auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa. Le recuerdo que el grupo Romasa lo invita a conocer su línea de calentadores Bosch, encuéntralos en cualquiera de sus sucursales. Santos Pino, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, conocer parte de tu obra de manera breve. Este tema nos da para platicar horas y horas y horas. Sin embargo, esto que acabamos de conocer, sin duda, va a ser de gran utilidad para la gente. Conocer la historia de los alebrijes en Oaxaca y, por supuesto, conocer al creador del primer, la primera figura de este tipo en este estado. Muchísimas gracias, Santos Pino. Gracias, sí. Les agradezco mucho y ahora sí a todos, que Dios los bendiga, que Dios los siga cuidando. Sí, lo principal es que ya salió, ¿cómo? Salió la alebrije. Para que no digan mucho, yo lo saqué, es fácil, es decir, yo lo saqué. Y la mera verdad no lo saben, pues, a donde quiera que sea. Y vuelvo a repetir, aquí en este canal fue la primera narración que yo doy en esta forma. Pues muchísimas gracias, Santos Pino, por esta exclusiva auditorio. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, canal 152 de Easy. Vamos y regresamos. ¡Gracias!